No sé si llamar, pero me encuentro sola Soñar hechos años que nadie me toca No sé si llamar, pero tengo miedo Tú ya sabes que No sé si llama, ¿cómo se sabe? No sé si laura No sé si laura La céleta, esta mañana Entre mimbres y rhythm Y algodón Entre huevos y miel Y oyó Y la vírpera Una mirada sin que sepas de mi atención Te miro, te miro cuando tuve la calma De quien no engañe y en la paciencia de la curación En los manos de ser sincero que son los placeres de hacerte mayor Pero soñé ya muchas veces que volviaron bien esta meridia Ahora sí, arrúgame la vida Sigo siendo una liria Y yo, que sé, que no, no puede ser Si no confía en la primavera Si no confía en la mismavera Y así me va y yo, que sé, que no, no puede ser Y sigo confiando en la primavera Y sigo confiando en la mismavera 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 Se nos da la cabeza nueva, que aquí no hay problemas. Seguimos a un mar, y siempre hay maldad que hay que hacer. Ya muchas veces, lo que igual me quedaron en esta mejilla, sí, nunca me olvidaron. ¿Qué sigo siendo esa niña? ¿Y yo qué sé? ¿Qué no? ¿Por qué se le iré? Sigo confiando en la primavera Sigo confiando en la primavera Sigo confiando en la primavera